¡Hola a todos! Otro vídeo de The Gaming Battlegrounds. Aquí Mishan y Joakki21. Aquí estamos. Y estamos como todo internet jugando a Elden Ring. O muere, 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 muere. ¿Y cuál es la gracia? Vale, pues yo estoy a los mandos. Joakki es el orgulloso poseedor de este juego de morir. Y yo, el único Souls-like que he jugado, ha sido el Star Wars Fallen Order. ¿Pero te has jugado alguno? Hombre, no sé yo. A mí me dicen que es mucho más equiro que Souls. Así que he estado probando un poquito, muy poquito. He visto cómo son los mandos, muy poco. Y bueno... Eso te mira con ganas de comerte. Por cada vez que me mueras, creo que va a ser chupito. ¡Au! Pues ya te están lanzando flechas. ¡Au! ¡Au! Y que sepas que aunque lo pares con el escudo, algo de vida te quita. ¡Au! ¡Au! ¡Disfrútalo! No, no lo voy a disfrutar. ¡Uy, va! Me he caído y no puedo levantarme. ¡Au! ¡Au! ¡Uy! ¡Pues no te has dado! ¡Pura chiripa! Y viene hasta el séptimo caballería Y ya está Has muerto, mira, que original No, sí, creo que el juego va de esto Y de ver su terrible gonada Vale Joaquín, ¿sabes de qué vale la historia del juego? No tengo ni idea Creo que estás muerto y luego mueres más Se trata de que llegues a un árbol Muy colorado Bueno, muy dorado Mira, mira, se ve desde aquí Ese es el árbol dorado Y tienes que llegar y hacer alguna vaina Para que funcione y que te lo devuelvan a la vida Hostia, mira, que te viene alguien a ver Y nada, cada vez que te cargas un bicho Te dan lunas que puedes intercambiar Por sus vidas de nivel o materiales Sí, vamos, el estilo es muy... Bueno, lo dirán Porque, vamos, este es mi poner Juego parecido a un Dark Souls Que juego En su día intenté jugar al 3 Pero... Es que no Es que yo no tengo paciencia para estas cosas Bueno, pues la estrategia de mata, mata, mata No funciona Ya puedes ir en... Cabra-caballo Cabrallo 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 Suena galego pero no lo ves Eso te va a decir En fin, la idea es llegar al árbol Pero claro, eres un ping-ping No tienes fuerza, no tienes nada Tienes una cabra-caballo y poco más Eso sí Es un mundo abierto Y es todo muy bonito y muy precioso La verdad que gráficamente está muy bien La gente te va dejando mensajitos Sí Y también te vas encontrando con mensajes del juego también Lo de los mensajitos de la gente está un poco regular Porque muchos tienen el humor en el culo y te dicen Ey, ¿por qué no te vas y saltas por este acantilado? Que seguro que encuentras un secreto Oh, secreto, te has muerto Au Y te has vuelto a morir Soy caspa otra vez Pues eso, que soy muy bueno en este tipo de juegos La cuestión está en que cuando... Algo caballo me mía Muy probablemente Y da gracias que sea en ese orden La cuestión está en que cuando mueres Dejas La moneda, por así decir Lo que vas adquiriendo del juego En el sitio ¿Qué pasa? Que puedes ir a buscarlo y la vuelves a recuperar Pero si te mueres por el camino Eso que pierdes Y aquí es importante farmear ¿Qué pasa? Que el juego es muy salado Y lo primero que te encuentras Nada más morirte Claro, primero te tienes que morir para llegar aquí Es un... Es un boss Como un armario empotrado de grande Bueno, por lo menos se te avisa cuando llega Mira, más gracia Hay ciclos de día y noche Hay gracia por ahí Que de repente que también de... Hostia, tú Mira ¿Dónde están todos persiguiéndote? ¡Que vienen! Vamos Dependiendo del día y noche También los monstruos que te aparecen son distintos En algunas zonas Hay monstruos que aparecen del día Hay monstruos que aparecen del noche Hay monstruos que no les importa No duermen Hay otros que te aterrizan en la cabeza sin avisar Sí Antes simplemente explorando Nos ha atropellado un dragón Pero sin tocar el clausón ni nada, ¿eh? No te creas que... ¡Pum! Hasta luego ¡Pip, pip! Y ya está Igual tren de mercancías a toda hostia Sí, sí Impresionante Bueno, pues vamos a buscar algún lugar bonito Digo, ¿no? Ah Tienen cabras Ahí hay un señor Que es peligroso Como el cholo Vas cogiendo materiales Vas cogiendo objetos No tengo ni idea De si los Soulbikes son así No sé si faltas o alguna cosa Tienen materiales Plamento de ruina No suena bien No, esto creo que se utiliza para... Mear No, no, no Cremear No, esto se utiliza para mejorar el arma Ah Importante Pollos Hola, pollos No sé cuánto La gran cosa No sé cuánto Impalizada Sí, sí, no es bueno Se va un montón Folló Pero bueno El juego está muy bien Y para ser un triple A No es que esté decepcionando mucho Hay gente que se está quejando De que está teniendo Bajadas de frames O pantallazos blancos De... Mira He arrancado el juego Pero... Va a ser que no ¿Sabes? No sé cuáles serán las configuraciones Que están usando esa gente Que lo mismo No tiene un ordenador Tiene un tostador ¿Sabes? O una persona En consola No estoy... No he sabido de fallos Pero vamos Eso sí tiene pinta de vos ¿Es un señor con una espada enorme? Puede ser Oye ¿Y ahí hay otro? ¿Te puedes acercar y averiguarlo? Eh... No quiero ¿Qué dicen aquí? Sangre Manada más adelante Vale Muy bien Y es cierto Mira una manada Joder Señora manada Sí Te van a devorar entérico En fin Mira Debloquear el mapa Qué bien Un catalejo Estamos aquí El mapa es grande Muy grande Esto es solo un cachito Sí Un cachito chiquitito Ya no se han teletransportado Alguna vez a tomar por Sí Aquí Para ser exactos ¿Ves que no hay nada? Porque no se ha florado No tenemos mapa No sabemos qué hay Eso es Aparte de que Hay muerte Y bichos muy gordos Y lo que más le gusta Al creador del Mapas de este juego Sí Pantanos venenosos Pero muy venenosos Me atreveré Debería Habrá algún lugar de gracia Por aquí cerca Si no quizás No sé Pero ese lobo Viene dirigido A ta hostia Para acá Y ha llamado A los amigos De Oye Buffet libre Bueno Ya se ha alejado Ha dicho Mira Vueles mal Vas a correr Con la manada En serio Estoy bailando con lobos Y se ha empezado A morder una piedra Cuando te ha visto ¿Por qué mi nalgue De piedra Sabe a círculos? La cosa es de pistardes Con mi sabor Eso se lo dirás a todos Solo nos podemos elegir A ver Y hay guardián Para que ellos Que regresen Eh Uff A lo mejor Puedo bajar en cabra Aunque ese bicho Tiene pinta de morder Los tábanos aquí Están gordos Joder Pero de cojones No, no Sí Iba para abajo Vamos cabra Uy Te he visto demasiado abajo Sí, verdad Y ya has perdido Un poquito de follo Por el camino Doble salto Ahí Para compensar Sí señor El señor Tábano Estoy muriendo Por dentro Estoy teniendo La potra De mi vida No lo hagas Esto ahora Vale ¿Qué es eso? Que recta por el suelo Mi dignidad No, espera También Pantanos Uy Una puerta Bueno Como los soul Tiene su barra de vida Su barra de especial Y su barra de Movimiento Que cuando la gasta Pues evidentemente Solo recibe sus tías Quiere dejar de pegarte Con la basura Hostia Tú con la basura Uy va Está fuerte Eh Y ya se atinas Una cosa Quejarse Joder Estamos de un tobillo Y vienen más amigas Pues pasa Son la Obrega Puerta Si te pones de pie Ah Es verdad Me parece que quieres chupar el pomo Si vas agachado Estoy bajo de hierro ¿Vale? Y de óxido Catacumbas de Agualóbrega Ese nombre Solo me inspira confianza ¿A que sí? Pues a mí Toquemos la gracia Mira a ver si Bueno no Con 128 No vamos Que es la luz Que nos permite Descansar Descansar Y contar Chester de Arevalo Sí Tiene pinta de trampa Yo no digo nada Yo Mira a London Tienes un bicho A la izquierda Una gargolica Chufa Que no se Que no se diga Ala Amamos la pala Que tendrá pala Que lo mandamos a tus Son dos de Madrid Siento miedo Ahora mismo Podrías aplanar Una calle Con las nalgas ¿Vale? Tienes una hemorragia Bebes porque eres Un jodido borracho Y ahora Chúfale Joder Cómo corre Hijo puta Atrás Aquí el hijo puta Toma de los tobillos ¡Tobillos! Ven aquí Ven aquí Ahora Lo ha freado ¿Alguien más? ¿Alguien quiere negociar? Pues va a ser que sí Lo tienes arriba Y ahora enfrente Toma, toma Corta trocidad Y da esplendor Ahí, ahí Albebercio Restaurar vida Sí, ya Lea el mensaje Cuidado con detrás ¡Uy! Pero detrás de detrás O detrás de enfrente Trampa más adelante Ahí Sí ¿Dónde? Ahí En ese pie De tan grande que De momento Ya estoy viendo Dos bichos Que te quieren pegar Y ahí veo Más bichos Veo dos Que también ¿Esos dos? Claro Son gárgolas ¿No? Pues matan Y tienes dos más adelante ¿No? Por el momento No Pues al dos De enfrente Sí Mira el lateral Antes de Buena, buena Buenísima Aquí va Zapotea Joder La trampa Y muertete Por el murragio Y una flecha En el ano No, no, no Es una celana Casi No, te lo han subido Sí, ella tiró Para arriba Madre mía Ahora puedes cagar Con periastis El juego es preciosísimo Y es súper Extraño Para mí Mortal Es muy Mega mortal A mí me está costando A acostumbrarme Mucho Mucho A los controles A la izquierda Creo que de hecho Que nunca me he enfrentado A un juego como este Es muy complicado Venga, te lo juro Nada A verlas venir Matute Sí Y ya está Muerte por emborragia ¡Emborragia! Muerte por sangre Vamos a perder Dinero Qué bien ¿A que sí? Por lo menos No te quieres recuperar La pasta Ya la has perdido Ya está Esa tranquilidad Que me quedó Pues nada Equípate otro arma En la mano izquierda Vale Entonces Equipamiento Equipamiento Y ahí tienes otro escudo Eso no Pero lo que tienes Más arriba Es un escudo Es un escudo Es un escudo Aquí va No Tenemos el telé A este Aumenta Los Ah Mira Está equipado Le quieres Le quieres dar A la derecha Ah Que te lo metes Por el Sí Por el guapo Ven aquí Primero me drogo Y luego te pego Tengo un escudo Otra Esto es un matone Del Mírale Dónde está El Orte y Purcio Toma ya ¿Viste que le vas cogiendo el tranquillo? Menos cuando hay estatus por medio Tú puedes enemigas Es mentira, es un enemigo sonido Sí Sí, sí, esto es infáciler Joder De 3 en 3 4 Pisa la trampa Pisa la La cámara aquí también Es un poquito tu pelo enemigo A ver, tirar Pues nada Ya, ya está Ya, ya está Taka-taka-taka Taka-taka-taka Taka-taka ¿Qué diga? ¿He vivido o no? No Pues nada Pues que bien Joaquín, te toca Me toca Voy a ver si yo soy capaz de hacer No algo Serás capaz Porque tú eres más mayor Sí, pero no para estas cosas A ver, el fall del orden era muy sencillo Era muy fácil Y tenías una sensación de poder Que con este No siento para nada Este es como Eres el último pringado Y a morir Te has venido aquí a remorir Porque ya estabas muerto La idea En este sitio Solo llegan los muertos Y tú estás remuerto Así que si no te quieres De remorir Vale Eres homofílico Vale Bien, Joaquín Hay un problema con la sangre Tengo un problema En sí con los controles Que siempre le doy a la X Pa' pegar Sí Es instintivo Baja, desgraciado Insúltate Tu padre huele a uvas Y tu madre es un coco Me bajó Y te dio Cargale el ataque poderoso Estos son fáciles Estos son Me asustan Pero es que hasta el minútima minútima Te pueden poner mirando a cuenca Te puede Y de hecho nosotros lo hacen Vale Ahí hay cuatro bastardos Puten Muy bien Muy bien Casi Ha estado muy bien He intentado esquivar A ver si se moría Comeros la trampa vosotros Que sabe a Whisky A fuego Sabe a fuego A chile picante Pues nada También comprendo Por qué estos juegos Son tan Famosos y tan queridos Es un reto Es un señor reto O sea Gente luego pasándose el juego Sin equipo En pelotas O con una esterilla O no hit No hit No hit Es lo que siempre Haciéndose Super Hiper Mega Hiper Otra vez Speedlands Sí En plan Como el Zelda Perrezo De Wild Sí Bebe hijo Bebe Ahora sí Ahora lo hemos hecho Insulta otra vez Coco No he dicho nada más Pero la valió Has dicho Coco Y ahora ha dicho ¿Qué has dicho de mi madre? Y he dicho Ya está todo hincho No hace falta decir más Vale No pises la piedra grande Vale Pero no Has venido a hablar de tu señor Jesucristo Así se te tienen que cerrar las seguidas Ni puta Bueno ¿Qué has dicho? No Yo tengo el ki Es que Joder Qué puntería tienen Tos on arrow You have failed this Stupidly difficult game Sí Porque esto no te crees Que tiene modo fácil No Aquí no hay modo fácil Esto es el modo Y el modo Es difícil Pero aún así Es muy bonito de ver Fuera de la catacumba Es todo un reto Así que vamos a ver Si somos capaces De pasarnos este reto Y digo pasarnos Porque es un poquito Plural Así De 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 humildad Es que no los veo venir Márcame Buena Adentro Buena Pero sigue vivo Puede estar otra vez Pues ya no está vivo Vale Es que estás capaz de levantarse Y darme ¿Sabes? Bueno pues ¿Has recuperado el equipo? O no Pues tienes 900 y pico pavos Yo Intentaría subirme Alguna Atención No se ven en cara Pero no estábamos En el barato O miré a ver el mundo Que es bonito De momento voy a subir Subir aquí Solo en lugar de gracia Podéis subir nivel Cierto Y solo después de Completar cierta Fuerte de la historia Porque tampoco Explica mucho Por si quiero pegar Un poquito más fuerte Por el que dirán Vale Tienes varios tipos De personajes Con los que puedes empezar Hay alguno Que Cuidado Cuando descansa Vuelven a salir Se recargan los enemigos Vale Hasta la vez Se ha muerto Se ha muerto Coco No Este no es Coco Coco es el otro Bueno Creo que pego un poquito más No mucho Bueno ¿Para qué voy a mentir? No lo sé ¿Quieres creer Que sí? Coco Patata Venga aquí Cocaracho Ahora El importante es pillarle El timing a los bichos Sobre todo a los bosses Sí Sobre todo a nosotros Nosotros no sabemos Lo que es el timing Cambiamos nuestro sentido Del ritmo Por una chocolatina Cuando éramos pequeños Y así nos va Vale Veo dos mamones ahí Y seguro que hay más Bueno Si justo Ha caído Desde el cielo Bebe Vale Lo de la Pepsi No te ayuda a salvarte No He muerto Yo en un sitio Chupito En un sitio Gore En un sitio público Joder Has muerto En un lugar público Para vaya Bueno Me da un poco Por saco Lo de Que tenga que volver A cargarlo todo Es lo que hay Tampoco tarda demasiado También tú tienes Un buen equipo Para que no sea Un tiempo de carga Así grande Vale Adiós rodillas Tiene gracia La parte de atrás De las rodillas Se llama sangradura Y es ahí donde Tarda Y ya me muerto Porque la hemorragia Ha llegado a tope Con la COPE Hemorragia Es la sangradura Hemorragia Sí Breve inciso Pilla de equipo Palo que hay Creo que son 300 Pues no lo cojas Media vuelta Soy masoca ¿Y dónde ha caído? Tú no eres masoca Tú eres menos soca Uy Hay una afige ¿No? ¿No hay de qué La afige esa? La afige sirve Para transportar Todos los sitios O sea Si quiero volver Me puedo transportar Pues ahora Todo oscuro Lóbrego Mucho contraste Mucho gris Pero aún así Es muy hermoso En su estilo En su arte Es muy hermoso Cuidado con la basura Qué cabrón Me dejo con la basura Es que ahora la basura No te preocupes Mira ¿La ves por ahí? No Madre mía Cómo se ha entajado Ahí estamos Buenas Llama al caballo Llama al caballo Marico No, tío Qué cojones Medusas Son medusas Cuidado con la basura Eso no es bueno Mira detrás de ti, Joaquín Y huye Sí, porque este está muerto ¡Qué letos! ¡Qué letos! Joder ¡Corre! Bien Muy bien Giro Giro Torsión Basura Que se vuelve a levantar Sí, señor Son la misma gente Una y otra vez Y no me dan pequis Algo los está levantando ¿El qué? No lo sé Fuego Pero yo no tengo juego ¿Qué no? Llama al caballo ¿Cómo vas a llamar de caballo? Pulsa Y Flecha hacia arriba Y cuando te acerques al círculo ese de torbellinos Saltas ¿Con qué se salta? Lo has hecho muy bien ¿Dónde salto? No Qué hostia va a dar Vale Para 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 Respira hondo Un poquito Grande Ya está Has sobrevivido a esto Pues muy bonito Por ahí es donde estaban los lobos Y donde estaban dos señores grandotes Por si quieres enfrentarte a dos señores grandotes Pues mira Tú ¿Qué tenemos? Cero Sí ¿Por qué no? Total Bueno Agáchate Tu caballo se deshace Me he tirado en gas Y se ha comprimido Bueno No se ha comprimido Es que te pasa ¿Recuerdas aquel Todo de Pues eso ¿Sabes que no vas a suficientemente aquí? Yo tengo que intentar Es mi equipo Que encima lo le he pillado Yo creo en Las setas En algo Esto creo que podría con ellos Ahí estamos Vete A ver Barra de arriba Barra de vida Barra azul Supongo que será Magia o seminar Y la barra de abajo verde Es la barra de aguante No ha estado nada mal Remata la faena Será así Y se deja ¿Cuánto me ha dado? Un doscientos No está mal No está mal Dale ahí Uh, lo da Y si me lo fijas Me cago en tu santa madre Lobos Lobos mil Lobos por mil Más Venga ¿A qué sigue? Que costa que estamos a favor De los derechos de los animales Pero no a comerme Madre mía Voy a sacar los cadáveres Madre mía Que los brolites estos Usan en vestidas O sea, no tienen nombres Y te dan ataques de hombro Pasaselada Vale Vale Pantalones Oh, te han dado unos pantalones nuevos Y una espada Igual puedes ponerte los pantalones Y tienen más nivel Vamos a ver Arquipamiento Piqui, piqui, piqui Grebas de guerrero Esos son los pantalones que te han dado Y luego de armas No puedo llevarla con mi físico ¿No? No Te falta Me falta fuerza Fuerza de carga de equipamiento Es comprensible Eres un tirillas Suelo pasar Vas recogiendo cositas Y vas recogiendo hierbajos y demás Porque se puede craftear Se pueden hacer elementos Tienes que comprarte primero Un kit de crafteo Pero bueno Hay dos lobos No me importa El problema que tengo ahora mismo es que no tengo forma de recuperar Manual del armero Bien Interesante Va por uno Espera, espera, para, 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 para Mira Mira el paisaje No, no, si el problema que tengo es que soy un lobo que se acerca No solo un lobo Mira un señor a caballo No estoy Tiqui, 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 tiqui ¿Qué quieren mirar del paisaje por ahí? Hostia, el árbol Es impresionante Es muy impresionante Y la luna Que caballo se acerca más Pues imagínate cuando se llena Pues aquí saldrá de todo Hola, buenas Vengo a ser el lobo sustituto 3 Me voy a suelta en ese papel, contratado Uy, gigantes Está esto como para enfrentarte a alguien que mide siete veces lo que tú A ese le veo muy loco Y estamos en la zona del comienzo Eso es Las zonas avanzadas tienen que ser el terror que abretea en la noche Y de ahí es donde estaba el gigante y los Estás volviendo a las ruinas de antes, creo Estoy intentando buscar las ruinas en general Vale, pues por ahí abajo hay un punto de gracia Lo veo desde aquí Plup Y... No Tienes que desmontar No No puede estar a las bordas Catacumbas entormentosos No Iglesia Ve a la iglesia, por favor Queremos ir a misa Queremos ir a misa No, quiero sobrevivir ¿En la iglesia? Sí A la sala de cura Porque aquí puedo comprar cosas Ahí puedes mejorarte Y usar la mesa de forja Reforzar armas Pues mira Ya podría subir o el escudo O la... O la cimitarra Que es la espadita que tienes Vale, pues a más uno Y ya está Sí, porque no tengo más piedras Sí Necesitas muchas más piedras Vale, ahora la pregunta es Tengo la... La buena Equipada Sí Nosotros tengo todo A mí mismo Esta es la normal Y esta es la más uno Pues te se equipa Tiene la otra ¿Qué me tarda? Esto está en la mano derecha A ver No sé leer Lo he intentado Pero no sé capaz No sé capaz Es tarde Veo números Activo rastro de sueño Interesante estas las estadísticas Sí Ahora sí que la tengo aquí Para la buena Muy bien Quedan objetos Tengo Hígado resecado Y ni fuego Buah Aumenta la negación De daños de fuego Está bien eso Y el frasquito de fuego También está bien Porque hemos leído antes Que es lo que se usa Con los boletos Y ya está Les faltan cosas Mmm Ah, mira Yo estoy construyendo cosas Y esto es para revelar Invocaciones de jugadores Mira Los rojos Ahí hago ¿Nunca te acostarás en...? No, olvidar una cosa más ¿Tú funcionas así? ¿Si no funciona? No Juegos en taclaus Te veía mejor cara antes ¿Y ese burro de labrastro? ¿Va? Manual de guerrero nómada Manual de guerrero nómada 2 Ahora es personal Ahora es tribo galop Sí ¡Uu! Una altocha Para ver si te suscudos Ruinas de la aposta Y poco más Ya está Si estaba con todos los objetos No me dagas Llámame tonto Pues nada Y compro una antorcha Y ya está No me puso el fuego Porque yo soy guay ¿Y te piden algo? Alguna historieta ¿No? Es mediodía No tengo semillas Toradas Y aquí pues elegí Mira Prefiero curarme Abusar lo otro Porque sinceramente No lo uso Lo otro no lo usas En la magia no lo abusas Y no puedes subir de nivel Y hechizo No has probado Memorizar tampoco Supongo No tengo No sé si este puede Porque dependiendo Puedes ser invocador Puedes ser mago Puedes ser Transeúnte No sé Varias cosas Bueno Pues ya está A ver Y estos bichos otra vez Porque según descansas Vuelven los bichos Tú descansas Ellos también Mira un boss Que coste Que yo solo he sido capaz De matar Uno Y con ayuda ¿Qué ayuda? Tú guiándome Ah sí Ah sí Es verdad Es verdad Que no le pillabas El timing Yo Tiempo Si no sé Ni a qué hora Llego al trabajo Es que hay un Alerta spoiler Hay cierto enemigo En The Fallen Order Que es Muy puñetero Y hay que pillarle Los tiempos Y hay que Aprender Y aprendes a hostias Que Aquí El truco No es Ir a machete Y desgastarle El truco está En aprenderte los tiempos Aprenderte los espacios Casi Casi Yo creo que haces Un poquito más de daño Pero un poquito más Aprenderte los tiempos Los espacios Y atacar poco Y ser persistente Ser cansino Hay que curarse Y hay que hacerlo bien Pero bueno El The Fallen Order También temía sus cosas Podrías empujar a la gente Por los barrancos Y te olvidabas Barranco 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 Estás haciendo un fuego Sin permiso Prueba de la próstata Uy Perdón No he soltado la espada Se le ha hecho tan fuerte Que ha roto el carro Y el carro luego Ha saltado del susto Normal Piéndome a mí Madre mía Tú eres de los maderos Tú eres de los forestales El Seprona Estás matando a todo El que tenga una antorcha Se prende tu fuego al bosque Pues ya está Se ha mordido diferido Sí Era un jabalí Estabas hablando con el ciervo de sus cosas Pobre Pumbay Timón Un super Timón Que Timón Era un chinchiquitío Y tú lo dices Yo te lo digo Por allí Por allí vas a Madrid A ver qué hay ahí Este señor está sentado O está Cumpliendo sus necesidades Pues ahora está remuerto Sí Nos queda mucho Pero bueno Bueno ¿Qué quieres? ¿Me metas otra vez en la cueva? De esa cueva ya ha salido Sí Pues nada ¿No? ¿Me metas otra vez en la cueva entonces? Pero bueno Que Ya va siendo hora De que valoremos El juego Con lo que hemos visto Hombre Hemos visto Muy muy poco El juego Promete muchísimo El guión O parte del guión Al menos Está hecho por el señor George R.R.Martin Eso explica cosas Sí Y Leñe Es un Soul Slug La vida sea O sea Es un Soul Slug Con mundo abierto Todo el mundo Que lo está probando Está flipando Excepto los que dicen Cosas bastante asustas Puedes parar Y cogerse cachitos De mi motería Dicen cositas bastante asustas En plan de Es que es lo difícil Es que es lo difícil Que ver plantas Es que Les vale esto Es que Les vale esto Vamos a ver O sea Son juegos Malita señal Disfrutadlos A mí me parece Mueve largo Si todo el mundo Estará más o menos así Yo no soy muy de Soul Slug Y lo estoy flipando Y me gustaría Probarlo un poco más Pero claro Yo que Tengo el aprendizaje Que se mueve Al ritmo de la deriva continental Pues igual En 7 años o así Soy capaz de jugar De condiciones O sea Que te mueves A un centímetro al año Un centímetro y medio Gracias ¿Qué haces tú Con esa antorcha? Que puedes quemarlo todo No es que esté seco Pero Bueno Pero Más vale El arte es impresionante Eso sí Es indiscutible Me gusta mucho Muchísimo ¿De qué está haciendo Ese pobre Buscar setas? Trufas Son zombies Truferos Metes lógico Donde yo te diga Sí Parece que pego Un pelín más No me pegas Que me duele Ay Pues jódete No de haberte puesto en medio Yo solo voy a ir haciendo así En tu dirección Lo demás Végate con un boss A ver si tienes huevos Venga Venga va No Venga va Venga 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 Búscate un boss Pero uno accesible O uno que me vaya a matar Según me mire Un boss Uno de esos que estaban por ahí El señor de ladito Don Mac Lanza A ver Qué pasa con él Buf Me estás pidiendo mucho A ti también Que sale muy bien Muchos años entrenando Siendo una cabra loca Por aquí Ahí está Ahí enfrente A ver Insulta Le diría algo bonito Patata Pues no se ha girado Avestruz Yepa Luchas a caballo No sabe ni por dónde he llegado Tú tampoco Ala Adiós caballo Adiós caballo Adiós alma Adiós todo Ala Contento He sido desmembrado Vamos Ya estaba muerto Múltiplemente Ala Ya está Por factículos Y hasta aquí este vídeo Seguiremos jugando Seguiremos reportando Seguramente hagamos algún Web resume Resignar artículo Whatever Así que Estad atentos Para nuestras Nuevas Movidas Si Intentaremos sacar Un vídeo más a menudo Porque hemos tenido Vida Vida y parón Vida Parón Enfermedades varias Sí Aquí no se libera Ni el tato Yo he venido a coger mis cosas Tú no estás contigo No voy con él No voy conmigo mismo Y hasta aquí hemos llegado Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego